Especialista en Urología y Cirugía de Mínima Invasión, el Dr. Ernesto Ángeles Granados es un experto que ha mejorado la calidad de vida de sus pacientes. Certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología y socio de diferentes colegios de urólogos y asociaciones nacionales e internacionales, la amplia gama de servicios que ofrece van desde el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y padecimientos oncológicos en las vías urinarias, enfermedades de transmisión sexual en hombres, atención a la incontinencia urinaria y disfunción eréctil, además de procedimientos con tecnología láser para circuncisión, tratamiento de litiasis y crecimiento de próstata en el sistema urinario. Mediante tecnologías equipo de vanguardia, así como una preparación y capacitación continua, ayuda a ofrecer cirugías de mínima invasión que reducen el dolor con una pronta recuperación. Con excelencia y pasión por su profesión, el Dr. Ernesto Ángeles Granados te ayudará a sonreír a la vida sin dolor. Acércate para más información.